Habrá cambios, y hablando del primer equipo, hoy no es un día de tocar el tema, pero por supuesto estamos parte del proceso, Johan está contratado de ver todo el club, incluso ver cómo jugamos, está en comunicación con Nacho, no es un secreto que hablan como profesionales, yo hablo con Nacho, por supuesto, como ayer la prensa me ha visto, es normal, ¿qué hablamos? ¿de fútbol? ¿qué queremos hablar? ¿de fútbol? El standard es el standard, algo fuera de standard es menos que ideal, ¿estricto? Sí, directo, sí, con ganas de tener capacidad de comportarnos dentro y fuera del campo, sí, no sé si eso es normal, para mí, para Johan Cruyff y para el equipo aquí, comportamiento bien, debe ser normal, debe ser normal, no sé si es abnormal de serlo, pero yo veo sí, estricto sí. El proceso de investigación incluye no solo las fuerzas básicas, la investigación incluye cada jugador profesional con pasaporte mexicano, incluye, no es decir que no voy a descartar, no, incluye todo, es algo que el club siempre lo hace, es algo que cualquier equipo lo hace, no solo en el primer equipo, pero lista de ojeadores que ven chavales de otras partes, desde Guadalajara, a través de las escuelas, todos están invitados, sí, tienen la calidad, y eso no es una política solamente de las fuerzas básicas, es una política que tiene el club al máximo nivel. Si alguien es mexicano, debemos considerar si vale la pena, de tener parte de, porque va a apoyar algo extraordinario. Nosotros tenemos que ser inteligentes y disfrutar del juego alrededor del juego, si jugamos como estamos haciendo aquí en casa, debe ser que los demás no quieran, que se quejan todos los días del césped, pero nosotros ganamos. Si juegan fuera de casa, jugamos en el césped natural, ¿qué hacemos? Tenemos que imponer nuestro juego. El césped yo sé que es súper importante para los mexicanos, pero tenemos que abrirnos también y ver qué pasa, y qué son las ventajas, que creemos nosotros es que Chivas tenga la mejor ventaja para ganar, bajo las reglas del mundo del fútbol. Cuando hablamos acerca del desarrollo, de las fuerzas básicas, no nos falta alguien, porque tenemos José Luis Real que lo hace y seguirá haciéndolo. Lo que quiero comunicar con vosotros o con el público, cuando es el momento adecuado, en un momento dado, lo haremos a través de José Luis Real y el equipo aquí de Eugenia y los directores de comunicaciones en el club. Lo que Johan habla, que es regularmente, con gente del club y con el jefe, de verdad va a ser privada.